Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, horizontas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde el escodijo, tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón de las estrellas que con indiferencia hoy deben volver Volver con la fe que marchita la nieve del tiempo perdiendo mi cielo Sentir que es un soplo la rida, que veinte años no es nada Es la brilla, la mirada, la sombra te busca y te nombrará Y viviré con el alma aferrada a un dulce recuerdo que voy Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que en pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Y aunque el viajero que busque, tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja solución Cuando escondido mi esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la fe que marchita la nieve del tiempo perdiendo mi cielo Sentir que es un soplo la rida, que veinte años no es nada Que se brilla la mirada, que se brilla la mirada, que arranca en las sombras Te busca y te nombra y viviré con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy yo no creeré